Hola, hola, ¿cómo están todos? El día de hoy yo soy Brenda para los que son nuevos en mi canal y estoy demasiado feliz de traerles un nuevo videíto y si eres nuevo te invito a que te suscribas haciendo clic allá abajito en el botoncito rojo que dice suscribirse y actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video también es importante que vayas y me sigas en mi Instagram que va a estar apareciendo por acá por allá siempre estoy súper súper activa y les estoy respondiendo absolutamente todos sus mensajitos por allá interactuamos, les escribo, los stalkeo, saco a las personas que les voy a mandar saludos y todo lo demás, así que vayan a seguirme, es completamente gratis y me ayudarías un montón en esta oportunidad voy a estar haciendo un reaccionando que ustedes literal me han pedido demasiado pero en serio que demasiado, siempre que hago algún tipo de encuestas a ver qué reaccionando quieren ver siempre este reaccionando es el que más comentan, me había tardado muchísimo en hacerlo la final internacional de Asesino vs. Woz entonces estoy súper emocionada de poder reaccionar a este video yo no lo he visto, así que mi reacción va a ser 100% auténtica y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con este video y disculpen si veo mucho hacia acá, pero aquí tengo como que la computadora tampoco se preocupen por el audio, yo escucho súper bien tengo cornetas y escucho súper súper bien, así que ahora sí, comencemos desde México asesino y desde Argentina ok tengo que, lo primero que tengo que decir es que a mí me encanta Woz, me parece súper talentoso súper lindo, súper joven rima súper bien, tiene muchísimo flow, pero yo no he escuchado a Asesino nunca o sea, ni siquiera sé qué tal es entonces, vamos a ver quién es el mejor aquí arranca Mau arranca Mau es tienen un minuto, ¿no? un minuto ok, Woz Woz, Woz vení de este lado por favor y Asesino y Asesino de ese lado así que qué nervios dale, Woz 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 ok damas y caballeros lo merezco desde chico vengo haciendo free el año pasado me fui a tu país puede ser, no me fui muy feliz pero ahora estoy en Argentina Mauricio me toca a mí y lo sabe la gente lo sé yo porque hace tiempo lo tengo presente desde que era chico recorrí cada vagón y hoy traigo la esencia del quinto escalón presente y también de cada plaza de cada persona que no escucha que en la casa yo voy a ganar porque juego la dentadura y porque hago que en mi país crezca toda la cultura no que me gane un caladura que dice que me gana pana y no me clava una yo estoy por acá porque tengo claro mi raíz porque tengo a la gente viendo y la quiero hacer feliz estoy demasiado emocionada como gritan piensan que tengo un partido de fútbol o sea esto para mí es súper nuevo así que voy a comenzar a reaccionar a la red bull y al quinto escalón porque está súper chévere o sea como que no conocía este formato y me está encantando me encanta voz me encanta su flowcito lo primero y principal estoy yo y mis amigos porque eso es obvio hoy estoy acá como insignia argentina la dedico ustedes son mi familia porque tengo el ritmo porque represento este elemento dentro del hip hop porque lo merezco porque crezco no sé por qué lo hago yo solo lo demuestro ¡Gol! 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 ¡Increíble! o sea increíble en serio increíble increíble me está encantando este apenas van tres minutos de video siento que no sé que voy a estallar en cualquier momento ¡Gol! 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 asesinos, estamos listos Atenea todo el mundo con las manos arriba argentina manos arriba ¡gol! 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 muy buenas tardes argentinas ¡gol! 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 Estuvo por allá por mi país, estuvo compitiendo en la campaña de MCs La primera elección de las campañas de MCs No hagas promesas que no puedas cumplir Porque mira el flow que cuello Yo lo que hago es que cuando hago rap me estrello Se ve que tienes el apoyo del pueblo Lástima que en estas elecciones solo votan ellos Por eso es que le rompo el cuello que bello Ya tienes ya con este exigoro rotundo de México Para el moribundo nauseabundo Tú andabas en los parques mientras yo estaba en el mundo Por eso es que en un segundo ya te dejo Porque aquí ya viene con estilo más complejo Mira aquí ya pueblo argentino Si van a votar por Mauricio que sea Mau el asesino Porque el otro no les cumple Porque el otro solo les interrumpe Y mira que desconoce Voy a hacer que vuelva como el tiempo el dólar a once Este candidato es un iluminati Este candidato es el que le va a dar gratis Él se hace del pueblo pero papi Saben que eres un hijo de Macri Ya sé por qué es la final Asesino también es brutal Tiene muchísima habilidad mental Y rima súper bien Y también tiene un flow como lentico Pero de repente le da como rápido Creo que a eso le llaman doble tempo Brutal En este segmento En este segmento tendremos un formato relativamente nuevo Minuto a minuto dos por dos Un competidor comienza con la rima Y el otro la termina ¿Ok? Manos arriba En 3, 2, 1 Otra vez el voz en la final Dale grita en su nombre así no se me pone mal Pero yo soy bicampeón internacional Tú eres que me ha metido como cebolla mundial Cebolla, te evapora Yo soy una cebolla Si me cortas lloras Si Si te cortas lloras Pero si te pongo la pistola Te llegó la hora Se arrima hasta Miami Me pone la pistola Salta ficha de Cobani Si Yo la mando hasta Miami Le saco la pistola Y va llorando con su mami Lloro con mi madre Que está viendo en vivo Como me vuelvo padre Si Como se vuelve padre En 3, 2, 1 Viejo Estás diciendo que yo me vuelvo padre Porque te golpeo Y llevamos la misma sangre Eso está muy bien Tenemos la misma sangre No el mismo nivel Si Yo el mismo nivel Porque yo tengo mucho más que él Si Miren Esto me tiene como anonadada Es como demasiado rápido Y Menos mal Y ya les he agarrado el ritmo Ya me lesé más o menos el acento Ya sé que significan las cosas Pero como es tan rápido Me deja como ¡Aaah! Viendo todo Pero en serio Está Increíble Creo que A Asesino se le fue por un momento Entonces como que retomaron Pero está súper chévere Le dice O sea Es como un contrapunteo Está brutal En serio Estoy enamorada De todo el taller Ok Arranca Asesino Estamos listos Atenea Manos arriba Che En 3, 2, 1 Ya viste que no era ninguna amenaza Cumplí la promesa Te estoy matando en casa Sí Pero yo le doy masa Le demuestro que el nivel De los pibitos de la plaza Los pibitos de la plaza Los que las competencias grandes Siempre fracasan Dice que yo fracasa Y si con este flow Ya lo mandé pa' su casa Otra vez para casa Las reales Vete pa' tu plaza Deja esto a los profesionales ¡Qué profesionales! Yo soy el profeta Néstor Rompo las instrumentales Él es el profeta Rompe las instrumentales Yo soy el profesor Y tú te encuentras en pañales ¡Oh! En pañales Le tirotiza al profesor No me caben los carnales Sí Así sobre la base Yo lo pongo a hacer las rimas Acabándose la clase Eso que se acabase Él empezó la rima Yo terminé con la clase Está con la clase Y está comprobado Fuiste una mierda en este round Te quedas reprobado Sí Vos poneme insuficiente Que ya salí campeón Lo sabe toda la gente ¡Viva! Miren Ahí hay Un gentío Impresionante O sea Eso es Demasiada gente Siempre lo digo Siempre lo digo Pero se nota Lo mucho que apoyan A su cultura Sigan así Apoyándolos En serio Me encanta ver tanta gente Unida Apoyando lo mismo Aparte que Ellos se lo merecen Porque tienen Una agilidad mental Increíble O sea Yo no sé Yo siento que yo no sería capaz De pararme ahí Ni siquiera decir Dos cosas que rimen Hagan que la gente Se ponga eufórica Rime Tenga sentido Nos van a ganar Nos van a ganar Nos van a ganar Este es mi dolor Acá se define Quién es el campeón Después de esto No hay nada más Que el título Acá La gloria Es este el momento ¡Están listas! ¡Están listas! ¡Atención! ¡Arriba! ¡Ya! ¡Wah! 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 ¡Ya! ¡Uh! ¡Ya! ¡Dios! 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 ¿Qué pasa? Que yo pierdo Si le di una lección Díganme ahora ¿Quién siente la presión? ¡Sí! ¿Quién siente la presión? ¡Esto es el karma En su máxima expresión! ¡Ey! Yo te aprendo el vínculo Por favor hermano Vas a quedar en el círculo ¿Qué siente la presión? Va a ser ridículo Cuando ni en tu casa Tú puedas quitarme el título Dice que me gana Yo no lo escucho Si me gana igual No me va a cambiar mucho Aunque pierda Esta gente Se va a llenar de orgullo Esa es la diferencia Entre mi país y el culo ¡Oh! 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 ¡Brutal! ¡Oh! Si me gritaban rimas buenas Y mira que pena Ya batallé con cinco mil Diez mil no será un problema ¡Oh! Diez mil no será un problema No sabes lo que te espera Diez mil no son problema Si le pego en la pera Pero soy uno solo Y lo mando para afuera ¡Oh! Uno solo Y lo mando para afuera De verdad Esa rima debe ser gritada Si me ganó diciendo chocolatada Obvio que te van a aplaudir Cualquier pendejada ¡Oh! Esa rima se fue escrita Tengo este flow Y lo pongo dinamita Otra vez Te está temblando la colita Deja de llorar No batalles como un niñito ¡Oh! Si Mira que decía Ahorita Ya hace poesía A las mujeres ofendía Y no que las defiendes Eso es hipocresía ¡Oh! Yo no me ataco a las mujeres Tengo ritmo hijo de puta Porque tengo los poderes Vos también perdiste ¿No te acordás? Dijo Hoy vos ya me ganó Se fue corriendo para atrás Yo no me corrí para atrás Porque estoy en tu ataúd Mira como hago gritar a toda la multitud Dices como niñita en la Red Bull Hermano Conozco niñitas que tienen más huevos que tú Ese estuvo No me lo esperaba Tienes más como lo que yo O como anito negro Igual te cabió Esto te desespera Acá no importa el género Sino lo que genera Lo que generas Es el marcapasos Yo vengo a darte un mal paso Pensabas que iba a ser mi fracaso Hago llorar a tu casa Hago llorar a tu casa Esto es el maracanazo O sea ya necesitábamos Esto está increíble Está potente Está on fire En serio La batalla más completa que he visto Y todo Y eso Hasta en las recopilaciones Esto es lo más completo que he visto O sea Aquí no hay Nivel bajo Nivel medio Aquí todo está on fire Los dos están en el mismo nivel Y Está difícil la cosa O sea Está rudo 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 Ahora sí Damas y caballeros Después de esta hermosa jornada Ya tenemos un veredicto ¿Están listos para saber Quién es el próximo campeón? ¿O quién seguirá siendo el campeón? Damas y caballeros Cuenten conmigo ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ah! ¡Fuerte un saludo! ¡Gracias! ¡Eh! 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 ¿Qué nivel de batalla? O sea, qué batallón, de verdad Estuvo increíble, hay muchísimo nivel Los dos tienen muchísimo nivel, tanto Woz como Asesino Asesino se me hizo una persona súper humilde, súper talentosa Y con mucha agilidad mental Woz a mí me ha encantado desde la primera vez que hice un reaccionando Woz versus Trueno Sinceramente a mí Woz me encanta Y también se me hace un chico súper joven, súper talentoso, súper lindo Y de verdad que estoy súper feliz de que haya ganado Y de que haya, ahora sea el campeón Bueno, haya sido el campeón 2018 porque ya estamos en el 2019 Y bueno mis amores, si les gusta que yo haga este tipo de videos No se olviden de suscribirse haciendo click allá abajito en el botoncito rojo Que dice suscribirse, activar la campanita para que les llegue una notificación Cada vez que yo suba un nuevo video Seguirme en mi Instagram que va a estar apareciendo por acá Y dejarme saber allá abajito en los comentarios Para ustedes quién es el campeón Si Woz o Asesino Quién lo hizo mejor y quiero escucharlos Y los amo con todo mi corazón Nos vemos en un próximo video Bye